La mujer de mi amigo más fiel está conmigo aquí a solas La mujer de mi amigo más fiel dice quererme a mí ahora pero él no merece este pago de mí siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí cuando yo se lo pedí La mujer de mi amigo más fiel está conmigo aquí a solas La mujer de mi amigo más fiel dice quererme a mí está abrazada a mí Siento su respirar Si él estuviera aquí Te voy a dejarla ya Vete y no vuelvas más Pero él no merece este pago de mí Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí cuando yo se lo pedí La mujer de mi amigo más fiel La mujer de mi amigo más fiel Dice quererme a mí Está abrazada a mí Te voy a dejarla ya Vete y no vuelvas más Dice quererme a mí 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 Dice quererme a mí